Muchas gracias a los medios por que estéis aquí en este acto sencillo, pero bueno, es un acto relevante de concesión de los premios Fuentes Claras para proyectos de sostenibilidad en pequeños municipios de Castilla y León. Son unos premios que ya es su 23 edición, por tanto 23 años, dando unos premios que consiste en qué? Consiste en reconocer el trabajo que realizan pequeños municipios de nuestro territorio, de nuestra comunidad y también entidades asociativas sin ánimo de lucro en favor de la sostenibilidad. Cualquier tipo de actuación que colabore a esa perdurabilidad de los recursos, es decir, que disfrutemos de los recursos, pero que los heredemos también a las generaciones venideras. Son proyectos muy interesantes de pueblos pequeños, de entidades asociativas sin ánimo de lucro en modestas, pero que realizan unos proyectos realmente destacables y que además encima los llevan a la práctica y los ejecutan. En estos 23 años, por hacer un poco de historia, se han presentado casi 400 proyectos a estos premios. Hemos reconocido nada menos que 97 de estos premios y, por tanto, esto tiene una entidad ya muy asentada y sin duda ninguna es el compromiso que tiene nuestro medio rural, nuestro pequeño medio rural, a favor de la sostenibilidad que es el futuro para todos. Además, estos premios tienen otra virtualidad, es que el premio continúa otra actividad que es la Escuela de Alcaldes. La Escuela de Alcaldes consiste en que ganadores de este premio cada año se reúnen en determinados lugares en unas jornadas que hacemos y enseñan, muestran a otros alcaldes, a otros municipios que no han participado, qué es lo que han hecho, cómo han participado y así se fomenta, por lo tanto, un efecto de imitación para que en la siguiente convocatoria participen también. La Escuela de Alcaldes este año va a girar en las provincias de Burgos, de Palencia y de Salamanca y ahí comparecerán dos de los municipios premiados para, repito, extender ese ejemplo en otros pequeños municipios. Por lo tanto, mi agradecimiento es a los alcaldes y alcaldesas de estos pequeños municipios que se comprometen con la sostenibilidad y también las entidades que participan sin ánimo de lucro. La educación ambiental, que es lo que hacemos con este tipo de reconocimientos de premios, se basa en una estrategia. Estamos ya en la tercera estrategia de educación ambiental de Castilla y León, año 24-2030. Una estrategia que descompone distintas líneas de acción, esta es una de ellas. Otra de ellas es la línea que tenemos de ayuda y de apoyo a los municipios de más de 20.000 habitantes en materia de sostenibilidad, también con las diputaciones, también con las universidades. Y recientemente, el año pasado, hemos puesto en marcha una nueva línea, una línea donde lo que vamos es a premiar y a también satisfacer con un premio económico a municipios de menos de 20.000 habitantes que presenten proyectos de innovación en materia de sostenibilidad, es decir, proyectos innovadores. Estamos hablando de dos partes también, una parte dirigida a los municipios, y otra parte dirigida a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Está dotada, es bianual la convocatoria, está dotada con 160.000 euros y hemos recibido ya 200 peticiones, ya se han presentado 200 proyectos innovadores en municipios de menos de 20.000 habitantes, y no solo por los municipios, los ayuntamientos, sino por las entidades asociativas, lo que pone de manifiesto la vitalidad que tiene el mundo rural en Castilla y León. Ayer me preguntaron en un programa de televisión si estos pueblos muy pequeños había que dejarles morir. De ninguna de las maneras, todo lo contrario, todas las políticas de la Junta de Castellón, todas las políticas de todas las administraciones, diputaciones, ayuntamientos, es revitalizarlos y darles vida. Bueno, que es lo mismo, valga la redundancia. Esto es un ejemplo de que está vivo, que se hayan presentado 200 proyectos innovadores en municipios de menos de 20.000 habitantes en sostenibilidad en una convocatoria que lleva solo tres meses en marcha, pone idea de la vida que hay detrás y de la innovación y de la motivación que hay. Y hoy va a ser otra muestra de ello en estos premios que vamos a reconocer. Gracias. 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 Gracias.